un grupo muy pequeño muy muy pequeño pero con ciertas cajas de resonancia que se agarraron entre ellos que confabularon entre ellos que armaron planes entre ellos y que en el mejor de los casos los modos una cosa que a mí me parece natural y comprensible honrada lícita que era monetizar entonces yo monetizaba yo monetizaba llamando la atención y te pongo un caso un tipo que a mí los primeros días a mí me saludaba además cuando yo era candidato político cuando era candidato perdón a diputado llegaba a los eventos y me saluda como es que se llama pero un día yo me acuerdo que estábamos en una conferencia de prensa y él se pasó se escribió don cachimbas ahí yo y de la línea donde estaban todos los periodistas donde estaban los comunicadores y sin esperar que el protocolo le preguntara respondió es roberto silva pregunta perdón roberto silva y esa vez le conté tranquilo pero le dije roberto pero lo que tú estás haciendo es pasándose todo tus compañeros y no se vale le dije allá está la línea donde están todos y están haciendo la línea de preguntas ahí vi que no le gustó porque con la debido respeto del caso se cree en influencia pero con con corona verdad no les puedes decir nada mira ahí aparece un muchacho este rodrigo barba se llama que sólo pasa apoyando a la diputada que paloma llega drogado a decir que estaban vendiendo droga o por lo menos tomado a estar diciendo que estaba vendiendo vendían drogas en un lugar porque no le puede decir nada pues porque ahí sabías que el diputado cristian guevara me atacó por criticarlo permanentemente en la asamblea no viejo yo también puedo hacer la voz bonita que yo también puedo hacer la voz bonita me entendés y le puedo meter autotune y todo lo demás pero me entendés hay que se viene rodrigo así pero cómo se llama como se llama silva roberto silva y viene y cuando caso de héctor silva comenzó a sacar titulares mentirosos cristian guevara acepta la corrupción y lo encaré viejo y donde dije no hombre porque mirate que no es que me comenzó a dar paja hambre que no sé que haga que no sé cuándo entonces pero yo y donde sacase donde donde digo que yo acepté la corrupción claro vos lees cristian guevara acepta que el corrupto te metes pues no es que yo sea también don salsa pues pero por lo menos decir yo este gordo feo lo voy a ver como lo meten preso por por morbo te metes no por fama entonces ahí ya me parece que ellos no estar como una verdad estar diciendo lo correcto sino que monetizar me entendés entonces y así pasó con muchos con muchos yo me acuerdo cómo es que se llama el que está en españa cómo es que se llama niña política y fe mauricio caballero yo me acuerdo cuando y con respecto al caso de mauricio es que decía no mire yo estoy creciendo en mi canal que me dé una oportunidad el diputado guevara de una entrevista yo con gusto se la di y no se la estoy sacando en casa se la di con gusto pero de ahí la agarró con caler navarro y le decía ya yo reto al diputado caler navarro que me conteste no ya va a ver lo que le va a dar al diputado caler navarro hombre si yo este tipo está loco este tipo ya este tipo que onda no el de política y fe no tenía nada o sea revisa los videos cuando comenzó con caler navarro y que está todo una cosa personal hombre esto no es una cosa personal de que yo si quieren que sean luchadores de meme ellos que sean boxeadores pues que agarren a ahí se quitan su su cólera ¿me entiendes? pero no es ético lo que están lo que están y se les dijo en esta digamos en esta situación en ese pequeño grupo se aprovechó tergiversó muchas cosas yo también anuncié algunos casos por ejemplo allí había alguien que yo veía que estaba exigiendo transparencia y la transparencia cuando fue director de un hospital me entiende yo en el caso de digamos de 5 que otro yo 5 desde el principio lo bloqueé si yo desde que estábamos en el 2020-2021 lo identifiqué como caballo de Troya lo identifiqué como caballo de Troya desde el 2020-2021 lo bloqueé yo porque yo dije no a este tipo no a mí no me la hace el único video que he visto de 5 fue cuando se cayó el tagada porque así que estuvo buena la revolcada entonces me dijo me divertimos todo eso es el único video que yo he visto de 5 me entiendes ellos no me dicen mira que 5 dijo otra cosa hay lo otro que dijo es cuando cuando se peleó con el pato yo conozco al pato pues me parece súper buena gente entonces ellos se fijan de qué de qué polemizan y viven de eso y está bien entonces que es un tipo ventaneando de pati chapoy dale viejo pero decilo pero no nos acuses de corruptos si no tenés pruebas a mí mejor decime a mí Cristian Guevara me cae donde me cae me cae en la punta de esto me cae y es y así viejo pero no vengas a decir Cristian Guevara es corrupto porque no lo es yo te puedo caer mal y le caigo mal a mucha gente y respeto eso y también hay mucha gente me entiendes pero no pueden andar diciendo Cristian Guevara es corrupto son Héctorcito Silvas son Héctorito Silvas o lo que con con la paja de que se pone la cachucha de nuevas ideas me entiendes entonces como que se llama ese pequeño grupo se abusó de ese tema y jugó con la buena fe de los salvadoreños que tienen todo el derecho de exigir transparencia y que ya vieron yo fui de los primeritos creo que cuando sacamos la planilla pero eso nos dio la oportunidad de ver a todos los que se ponen la camiseta de nuevas ideas se ponen la cachita de nuevas ideas dicen yo soy Nayib Bukele pero atacan a sus diputados mira si si yo fuera corrupto ya Nayib Bukele me hubiera sacado hubiera pedido mi desafuero y salgo pelado de aquí he escuchado de aquí a estrenar la cárcel si a estrenar la vos crees que va a permitir que su jefe de fracción sea un corrupto no no va a permitir no entiendes ah pero yo apoyo al presidente pero al Cristian Guevara lo detesto está bien que me detesten y que amen al presidente si la gente popular he quedado porque dije que iba a apoyar al presidente y lo he hecho punto pero que no vengan con esa paja de que yo apoyo al presidente y hay que cambiar a los diputados y me está ya viendo un viejito que se llama Luis Martínez Azar perdón Luis Méndez Azar ajá y es tuitero gran tuitero que desaforren a los 60 imagínate que o sea ya en un momento ya no podríamos desaforar porque ya ya no habría ni suficientes diputados para desaforar al otro y eso que es la ¿quién va a desaforar al último? pero te voy a decir que es Méndez Azar Méndez Azar fue uno de los asesores jurídicos que creó la constitución de Dawison en 1983 la constitución de ese violador de derechos humanos ahí estuvo él y vos vas a creer y confiar en alguien que estuvo a la par de Dawison de un escuadronero no si no andaba con los niños cantores de Viena andaba con Dawison y después como se reciclan ese se definía ¿se sabe cómo se llamaba? el socio de Luis Martínez uno de los fiscales más corruptos en la historia era su asesor su padrino su mano derecha y ese es el que nos anda dando consejos ahora y ese es el que le dice al pueblo salvador o sea de verdad que ya te voy a decir que soy santo pues pero a mí si alguien va a venir a decirme corrupto voy a que sea un hombre impecable no es ensarta de 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 viejos resilados mafiosos pero mira Cristian pero ahora son los referentes yo veo que si lo entrevistan y que puya y que anda allí yo al señor pues yo no sé realmente pero yo sí lo he visto bastante ponerse como en una forma algo agresiva en el sistema de que como que no le caen bien los diputados que están actualmente y bueno sí porque no le hemos dejado hacer negocio como le estaba acostumbrado y y ya digamos como es que se llama él sabe de que bueno viene la elección de fiscal y él no va a poder poner otro fiscal como es que se llama va a poner otro fiscal como el como él tenía antes a un títere ahí entonces yo creo que cuando uno comienza a ver el pasado al analizar las cosas uno le va yendo ah esto es por esto ¿entendés? ah el fondo de esto es aquello mira y creo que el gran golpe para ellos es la encuesta de la gaviria todo el mundo sabe que la encuesta de la gaviria es opositora ¿cuánto bajamos? una décima una décima no estoy y no quiero sonar cada cian salgamos a trabajar a los territorios ensuciémonos los zapatos sudemos salgamos a representar al presidente Nayib Bukele a la calle para eso y para hacer buenas leyes nos han escogido los salvadoreños entonces yo no estoy siendo no quiero sonar prepotente pero a pesar del ataque y fue un ataque donde se dejaron ir con todo ah incluso fíjate una persona que ha ido a mi casa Felipe Wright Tyson a mi casa viejo a mi casa que les cuente Felipe Wright Tyson como es mi casa salió a decir que yo andaba con una gran caravana un hombre mira si aquí quien trabajaba en la asamblea yo lo ponía a trabajarlo aquí en la asamblea y allá afuera si decía yo si yo ando en la calle ustedes también van a andar en la calle pero él lo quiso ver como que era una caravana y me entendés entonces eh yo por lo menos con Felipe sí sentí una traición de los otros no de Roberto Silva qué puedo decir pues de Mauricio Caballero un par de veces estuvimos un programa pero Felipe estuvo en mi casa a mi mesa me entendés eh cuando me veía me llegaba a abrazar y llegar a decir eso o sea de alguna u otra manera sentiste un poquito que esa traición haya sido así o sea que sea